22 armas de fuego tipo escopeta de diferentes calibres, 8 mecanismos para armas de fuego tipo escopeta y 4 cañones para armas de fuego tipo escopeta fueron hallados en medio de diligencias de allanamiento adelantadas en el barrio Sesquicentenario, Inucaña. El implicado fue capturado. Esto sin duda alguna ha permitido continuar trabajando en contra de los crímenes ejecutados con este tipo de armas porque es importante este tipo de capturas queremos informar que en el último año sean una de las medios para causar la muerte ha sido las escopetas cuatro muertes violentas se han ocasionado inclusive donde una de ellas fue un menor de edad y otro una mujer de igual manera se han cometido suicidios con este tipo de armas entonces resaltamos la tarea que venimos haciendo igual es un es un delito es un arma de fuego y van a ser judicializados por el corte y tráfico de armas municiones de acuerdo al tipo penal la seccional de investigación criminal de norte de santander logró nuevamente un importante operativo en contra de las acciones criminales preservando una vez más la vida de todos los nortes santandereanos el capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de fabricación tráfico porte de tenencia de arma de fuego accesorios partes o municiones